En la que es Martes 8 de Enero del 2019 Tenemos el día de El Águila Planetaria La Jun Men El quino día número 75 de los 260 quines O días del calendario sagrado maya solquín Continuamos en la trecena maya o onda encantada de Simi El enlazador de mundos El sello solar maya número 6 En este día El águila Men Nos invita A elevar nuestra visión A cambiar la forma Que vemos las cosas Cuando lo hacemos las cosas cambian de forma El águila surca por las alturas Y obtiene una mejor visión de lo que ocurre Si estás transitando alguna situación de crisis Cambia tu perspectiva A menudo Nos enfocamos 80% del tiempo en el problema Y 20 en la solución Cuando lo invertimos Y pasamos 80% en la solución Y 20 en la problema Todo cambia Así de simple El águila es el sello solar de mi padre Mi amado padre que respeto Es la persona Una de las personas que realmente me enseñó Muchísimas cosas Y cada vez me doy más cuenta De su sabiduría Es el servicio Es la compasión Un buen día para brindar servicio desinteresadamente Cuando lo hacemos Cada acto se vuelve un acto de sanación Practicar la compasión Nos han programado para deshumanizarnos Podemos ver por ejemplo las películas El entretenimiento Películas donde se matan Mueren de acción Y la gente se emociona por los efectos ¿Cómo nos podemos realmente? Son para deshumanizarnos Para ver la muerte Que es algo natural Pero no realmente Esas situaciones densas De matar Y todo ese tipo de cosas Entonces practicar más El ser más compasivo Un buen día Para brindar servicio Si aspectado en sombra Nos puede costar el decir no Una de las mejores maneras para sufrir Es tratar de agradar a todos Es imposible Estamos en dualidad Hay gente que le resuena esto Hay gente que no Adelante Pero aprender a decir no A ser asertivo Si, si, si es si No es no A la mayoría nos cuesta Cuando no queremos algo En vez de decir no, no quiero Si te preguntan Oye me puedes Ayudar a hacer eso Y no lo quieres hacer Decimos es que no puedo Siempre como que inventamos El no puedo Inventamos una excusa Porque nos cuesta Simplemente no quiero La gente se va a molestar Porque no están acostumbradas Pero bueno De otra manera Vas a vivir la vida De alguien más El tono número 10 Numerología Maya Las dos barras La Jun Planetario Es la vibración Del perfeccionar Es la vibración De la manifestación Te gusta lo que estás manifestando En tu vida Hasta ahora Sigue haciendo lo mismo Si no te gusta Toma diferentes decisiones La definición de insanidad Es hacer lo mismo Y esperar un resultado Diferente Si sigues en el mismo trabajo Vas a conseguir lo mismo La relación Etcétera Si ya no te gusta algo Realmente Cámbialo El espejo no miente Prestar atención Nos guía La noche Aqbal El sello solar La malla número 3 Aqbal Es ese oscuro misterio Que nos brinda paz Descanso Sanación Entendimiento Un buen día Para prestar atención A los sueños Presta atención A tus sueños Todos soñamos Otra cosa es que No lo recordemos Son viajes astrales En los sueños A menudo Nuestro lado De noche Nuestra sombra Se ve manifestado Prestar atención Un buen día A nuestras sombras Las sombras No son malas Todos tenemos sombras Conflicto se da Que al no reconocerlas Controla nuestras vidas En vez de que nosotros Controlemos Las sombras Encierran el mayor potencial De luz Un buen día Para ser Intuitivos La intuición Es el sexto sentido Y el reto Del día Lo marca La serpiente Chichán Sello solar Maya Número 5 La serpiente Nos invita A elevar Nuestra energía La mayoría Estamos trabajando Chakra raíz No estamos trabajando Todavía no salimos De ahí Estamos en la Sobrevivencia Etcétera No confundir Sexo Con amor Con lujuria La mayoría Así nos condicionan Todas las películas Y todo Lujuria ¿Verdad? Y confundimos Amor con eso Y luego nos arrepentimos Buen día Para prestar atención Al cuerpo físico El cuerpo habla Conócete por tus Enfermedades Uno de los retos Es evitar Reaccionar Responder A las situaciones Estás en una Situación densa Procura responder Hacerlo Consciente Es la inteligencia Emocional Que acción Es la más Adecuada Para esta Situación La mayoría Reaccionamos Emocionalmente Nos sentimos Bien en el momento Y luego Nos arrepentimos Y bueno Continuamos En la onda Cahuac Los grandes cambios ¿Verdad? Aceptar el cambio Transformaciones Y bueno En esta onda Encantada Que comenzó El 30 de diciembre 2018 Y va Hasta el 11 De enero 2019 Nos encontramos Nos encontramos En este Peldaño Número 10 Con el águila En esta Onda encantada Con el tono 10 Perfeccionamos Para alcanzar El propósito Que nos marca Simi Que es Soltar Practicar El desapego Hasta del desapego Mismo Y lo hacemos A través De elevar Nuestra visión Del águila Cambiar la forma Que vemos Las cosas Servir El enlazador De mundos Nos está invitando Estos 13 días A realmente Soltar A practicar El desapego Hasta del desapego Mismo Lo que no soltamos Nos somete Y la mayoría Creemos que la felicidad Está allá afuera Con alguien O con algo Buscamos esa alma Gemela Constantemente Todos somos Alma gemela Y almas afines Que decidimos Caminar juntos Pero si estás Buscando a tu alma Gemela Que estás tratando De satisfacer Fuera de ti Aprender a estar bien Con nosotros mismos Podemos sentir Miedo a la muerte ¿Verdad? Si se está Trabajando en sombra Es transición El alma Es eterna La conciencia Sigue Simplemente Dejamos El cuerpo Físico Si estás Transitando Una crisis Sin crisis No hay entendimiento En vez de Preguntarte ¿Por qué me pasa A mí? ¿Para qué? ¿Qué puedo aprender? La crisis Se da Es una manera Del gran espíritu De invitarnos A hacer un cambio Que hemos negado Y bueno Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Un ebook De más de 50 páginas Con información Referente a tu camino De vida Información de años De investigación Valiosísima Y un video Es una manera Muy efectiva De De realmente Poder integrar Esta información Porque cuántas veces No sé si has tenido Alguna lectura Alguien te hizo Algún tipo de lectura Y Y en ese momento Pues Sensacional Pero retenemos 7 a 10% Lo que vimos Por primera vez Y no es que menos Entonces luego Se nos olvida Y el video Lo puedes ver Varias veces Entonces De esa manera Lo integras Te sirve muchísimo Si te interesa Visita Factormaya.com O si deseas Aprender más Acerca del Sol Para poder compartir Enseñarlo De una manera Simple Estoy ofreciendo Un curso básico De calendario Maya Solkin Que incluye El material El puro material El costo Es mucho más Pero ahorita Mi interés Es compartir Lo hacemos Vía Skype Y es de unas 5 personas Realmente Son grupos pequeños Donde podemos compartir Son 3 horas 10 de la mañana AM A 1 de la tarde En Hora de México Si te interesa Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Lo reconozco Valoro Respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la que es Ayun Gunaku Eva Maya En la que es Amor 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 Gracias.